Muy buenos días, bienvenidos ya a esta primera emisión de Noticietes, un gusto saludarles, son las 5 de la mañana con 46 minutos, buenos días Axel Cardona. Buenos días Pilar Núñez, como tú indicas, ha sido una mañana bastante tranquila en la ciudad de Guatemala, de hecho pues hay un tráfico bastante fluido para que usted lo tome muy en cuenta, cierta neblina, cierta nubosidad por el frito de hoy por la mañana, es típico ya de la temporada. Ya de la época. Ya se sienta la época de frito, la época de compartir, la época de pasarla muy bien a mi daño. De comer tamalito, de invitar con la familia, del ponche. Del ponche, claro. Y del montón de luces que vamos a empezar a ver ya en la ciudad. Ya se empieza a decorar la ciudad con toda la alegría de estas últimas fechas, pero podemos observar precisamente en pantalla cómo está el tránsito vehicular, porque es parte también de lo que se impacta en estas últimas fechas Axel, sobre todo, porque vemos que a esta hora sobre el periférico ya hay bastante afluencia vehicular. Claro, de hecho podemos observar, vea usted, que a esta hora de la mañana ya empieza a circular una parte de este, pues el gran parque vehicular de la ciudad de Guatemala, que es el más grande de Centroamérica y de hecho ya empieza a circular de una buena manera, vea usted, esta es a la altura de la calzada Roosevelt del periférico con dirección de norte a sur y de sur a norte, más tráfico o más cantidad de vehículos sobre la altura hacia el Aguilar Batres. Bueno, tómelo en consideración y más adelante le tendremos a usted el panorama completo del tránsito para que tome en consideración por dónde va a circular esta mañana. Tú mencionabas mucho lo de la neblina y hay que subrayar esto porque es importante circular con las luces bajas del vehículo, como lo vemos en pantalla con los vehículos que están circulando en este momento, porque es una manera de ser más visible, sobre todo cuando la neblina pues acorta un poco la visibilidad en la ruta. Definitivamente, también tenemos información importante en relación a cómo quedaron los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos, que de hecho pues hay varios resultados que nos van a sorprender y varios estados y gobernadores que fueron pues colocándose del lado demócrata que no estaba. Importante entonces conocer cómo está el panorama internacional, así es que qué le parece ya dentro de toda la información que le tenemos preparada, si iniciamos de inmediato. Bueno, durante varias horas estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala bloquearon importantes vías de la ciudad como medida para exigir que el Estado entregue el 5% que constitucionalmente le corresponde a la máxima casa de estudios. De esta forma, los estudiantes y sindicatos de trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala iniciaron una jornada de protesta para rechazar el recorte que se le efectuó al presupuesto de esa casa de estudios contemplado para el 2019 y exigir el aporte del 5% que contempla la Constitución Nacional. Con autobuses del transporte urbano y de rutas cortas, los manifestantes bloquearon la avenida Petapa y la calzada Aguilar Batres en ambos sentidos por más de dos horas, lo que provocó caos vehicular en distintos puntos de la ciudad. Y hoy junto a los sindicatos y docentes de la Universidad de San Carlos hemos iniciado las medidas de acción para poder exigir al Congreso de la República la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 5491 la cual exige al Congreso aumentar el techo presupuestario a 718 millones de quetzales para el segundo semestre de la universidad y también exigir un presupuesto digno de no menos del 5% para el periodo 2019 para la universidad. La semana pasada la Comisión de Finanzas del Congreso emitió dictamen favorable a la propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2019. Sin embargo, en este se hizo una reducción de 259 millones de quetzales a los fondos asignados para entidades del sector justicia y para la Universidad de San Carlos. Y también si hay una manifestación, que ya no lo hagamos con capuchas porque no sabemos si realmente son estudiantes universitarios o sencillamente es un proceso para desestabilizar al gobierno como lo han pretendido ya en otras ocasiones. Bueno, yo creo que en este sentido la Universidad de San Carlos ha recibido su 5% que se le corresponde y además de eso nosotros les hemos dado un apoyo de ese 5%, hemos dado más de ese 5%, año con año hemos estado anuentes a que se les mejore sus condiciones pero lo que sucede es que ellos traen un proceso administrativo en donde hubo alguna situación que les ocasionó llegar a esta crisis que es un aspecto administrativo interno de la universidad. De acuerdo con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, la reducción al presupuesto de la USAC se debió a que el Ministerio de Finanzas reportó que esa universidad, junto a instituciones de justicia, tenían fondos de caja que podían utilizar. Sin embargo, la USAC no cuenta con estos fondos. La propuesta obviamente previno técnicamente del Ministerio de Finanzas. La analizamos, pero nosotros no tenemos acceso a los saldos de caja. Le pido la información al ministro, el ministro me la hace llegar y efectivamente aparecen las instituciones que le cuento que tienen saldos de caja. Pero la Universidad de San Carlos no tiene. Entonces, bajo ese entendido, yo me reúno ya con el señor rector y con el director financiero para establecer cuáles son los saldos que ellos tienen. Y lo que aparece realmente es que fue un error, no en la comisión, es un aspecto técnico del Ministerio de Finanzas. Alrededor del mediodía, los estudiantes y sindicalistas liberaron la avenida Petapa y la calzada Aguilar Batres, permitiendo de nuevo la circulación vehicular, aunque el congestionamiento persistió por algunas horas más debido a la acumulación de vehículos. No obstante, en la hora pico de la noche, los universitarios volvieron a bloquear la avenida Petapa a la altura del campus central por alrededor de otras dos horas, causando malestar entre cientos de automovilistas y miles de personas que intentaban regresar a sus hogares. Con esto reiteraron su demanda de mayor presupuesto para esta casa de estudios superiores. En tanto, los bloqueos que fueron realizados por estudiantes y sindicalistas de la Universidad de San Carlos también se extendieron a distintos departamentos. Además de los bloqueos efectuados en la calzada Aguilar Batres y la avenida Petapa, estudiantes, docentes y trabajadores de distintos centros universitarios regionales efectuaron bloqueos carreteros en el puente Salamá, afectando el tránsito vehicular en las Verapaces. Otras rutas afectadas fueron Palín y la ruta a Puerto Quetzal en Escuintla, además del Zarco en Retaruleu. También fueron afectados tramos carreteros de la ruta interamericana en jurisdicción de Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango. La demanda de los sancarlistas por un presupuesto digno llegó hasta los rincones más lejanos del territorio guatemalteco. Miembros del Centro Universitario de Petén, Q de Buzac, tomaron por algunas horas la carretera que conduce a Tical y la ruta de salida hacia Capital por el Atlántico, así como la ruta hacia el aeropuerto Mundo Maya. Bueno, en el primer debate se puso a discusión la Ley de Presupuestos de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, en base al dictamen que emitió la Comisión de Finanzas. Diputados del Congreso de la República discutieron en primera lectura la asignación presupuestaria para el 2019, y especialmente sobre el recorte presupuestario realizado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo creo que la Universidad de San Carlos, la ley establece que a la Universidad de San Carlos se le debe dar el 5% mínimo, o sea, mínimo, pero lo que ha pasado es que se han dado cuenta que en la Universidad de San Carlos, no los que están ahorita, sino anteriormente, hicieron algunos negocios no muy bien vistos, y les dieron, según la formación que tenemos, hicieron negocios con otras personas, pero yo creo que a la Universidad hay que apoyarla. Y otra cosa que también yo pienso que se debe de hacer es que la Universidad de San Carlos entre al SICOBIN, porque es la única institución que no está en el SICOBIN. El efecto real para ellos es de 190, 190 millones. La justificación que habíamos estado manejando, que nos dio los funcionarios técnicos del Ministerio de Finanzas, eran los saldos de caja, los saldos de caja. Pero la Universidad de San Carlos no tiene saldos de caja, porque el saldo que tiene es un saldo de fondo de prestaciones. Eso lo tenemos que corregir, que para eso es precisamente el pleno, para enmendar algunos temas de esta naturaleza. Yo creo que ahí no hay problema, yo por lo menos me quedé satisfecho y tranquilo con el rector. Los diputados también resaltaron la importancia de analizar los ingresos y ingresos y la cantidad de endeudamiento al momento de votar. No se puede ir más allá de lo que uno tiene, o de lo que uno puede pedir prestado y repagar después. Pues el presupuesto es una ilusión. Queremos gastar más de lo que tenemos, entonces deberíamos reducir el gasto porque incrementar los ingresos reales está difícil. Nos podemos endeudar, pero aquí no hay deseo de endeudarse. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a quebrar el Estado, se va a devaluar la moneda. Creemos que es irresponsable tener un presupuesto más allá de los ingresos que eso tiene y el Estado no debe ser distinto de lo que son todos los ciudadanos. Nos encontramos, señores diputados, con algunos aspectos que cuando votemos debemos de estar seguros que estamos votando. Porque aprobar los ingresos significa también aprobar la fuente de ingresos que se nos está proponiendo aquí. El momento de una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información de interés para usted. Tenemos todos los detalles de las elecciones legislativas de Estados Unidos y, por supuesto, la mayoría del Senado y la mayoría de la Cámara de Representantes. Usted se enterará a qué partido pertenece. Muy buenos días, amigos televidentes. Les saluda Vinicio Fuentes. Hoy tenemos mucha actualización, tenemos información también que se va generando poco a poco en el transcurso de lo que estamos dando nosotros como noticiero. En estos momentos tenemos información acerca de lo que está ocurriendo en la Ruta Nacional 14. Usted recuerda que ayer se tomó la decisión, según el informe que había dado la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y también la recomendación que había dado el Incibume, sobre todo porque el volcán de fuego estaba muy activo, estaba en erupción. Actualmente, pues el volcán continúa activo y también a raíz de ello, pues continúa el cierre de la Ruta Nacional 14. En estos momentos tenemos al director de Provial, Pérsimo Goyón, que nos va a indicar y también nos va a trasladar detalles específicos de cómo se encuentra esta ruta. Pues ya lo hemos anunciado que está cerrada. Sin embargo, también se generaron algunos problemas ayer con algunas personas que insistían en pasar a esta misma ruta a pesar del mismo riesgo que se estaba dando a conocer. Habían unas posturas ahí encontradas y tenemos ya la información con el director de Provial, Pérsimo Goyón, para que nos dé a conocer cómo está actualmente la situación y qué es lo que están haciendo para prever este tipo de situaciones. Adelante, director. Muy buenos días. Muy buenos días, Vinicio. Buenos días a todas las personas que ven en Noticieta a esta hora. Queremos comentarles que continúa el cierre de la Ruta Nacional 14, esto en base al seguimiento que se ha dado a la actividad del volcán y acatando la recomendación de nuestro ente científico que es INSIBUME y la instrucción de la CONRED. Esto por la acumulación de material en el cono, de la cual en algún momento podría dar algún problema. Esto podría afectar la Ruta Nacional 14 directamente y se está también dando problema en lo que es la Barranca de las Lajas, ya que es una pendiente bastante pronunciada. Esta condición favorece que si se desprende material pueda directamente provocar algún problema sobre esta ruta. Y pues hasta tener la certeza de que ya la actividad haya bajado, no se puede poner en riesgo a ninguna persona que transite en esta ruta. A pesar de eso, el día de ayer, a pesar de las advertencias y de la toma de decisión de la CONRED, pues brigadas de elementos de Provial y de la PNC fueron agredidos por personas que no acataron la instrucción de no pasar. Se pusieron en una forma violenta y tiraron la señalización, pasando aproximadamente unos 300 vehículos entre motocicletas y todo tipo de vehículos, poniendo en riesgo su vida y pues desobedeciendo una instrucción para protegerlos en esta situación. También durante la noche, a eso de las 19, 15 horas, un aproximado de unos 80 motociclistas se tornaron violentos y amenazando, por lo cual el día de ayer también se pidió el apoyo de la PDH que se hiciera presente para poder resguardar la integridad de nuestro personal. El día de hoy va a ser reportado por PNC este trayecto, ya que es una instrucción de que el volcán está en actividad y no se puede poner en riesgo a ninguna persona. Las rutas alternas están los mapas donde pueden perfectamente dar la vuelta sin ponerse en riesgo. Esto les llevará entre media hora y 40 minutos el poder transitar y de esta forma estar a salvo. Nosotros como autoridades acatamos la instrucción de poder mantener cerrado el paso y esto será hasta nueva orden. Así es de que por favor a los usuarios de la vía, no hay paso, señores, y tampoco vamos a permitir que agregan a nuestro personal, ya que lo que se está haciendo es velar por la vida de cada uno de ustedes. Así es de que tomen en consideración que continúa cerrada esta ropa. Ahora bien, si se dio esta explicación de que es para no arriesgar la vida a las mismas personas, también pues ayer se escucharon algunas posturas de los mismos guatemaltecos que querían pasar porque indicaban que era una pérdida de tiempo. Sin embargo, hoy en día, como ustedes indicaban, se va a reforzar con la Policía Nacional Civil. Pero, señor director, al final de todo, digamos, ¿qué recomendaciones podemos reiterarle a los mismos guatemaltecos, tomando en cuenta que hay que entender que realmente es un riesgo? Muchas veces se puede decir, ah, pero el volcán solo está generando algunas pequeñas explosiones leves porque son las percepciones de las mismas personas. Sin embargo, pues los informes de las autoridades son otros. Ya se vio lo que pasó el 3 de junio, cuando fue esa erupción que nadie pensaba que iba a ser una catástrofe, sin embargo, sí lo fue. Entonces, de esta misma manera, hay que hacer entender a las mismas personas de la mejor manera también posible para evitar esos conflictos o esos enfrentamientos entre las mismas autoridades y los mismos pobladores, ¿no? Claro, los pobladores de todas las áreas cercanas al volcán han colaborado con nosotros. Ellos han tenido acercamiento, la conreda ha llegado a las comunidades, ellos apoyan esto. El paso de las personas que han agredido, han roto, incluso la señalización, es paso de las personas que van de Zacatepeque hacia el lado de la costa sur, hacia el lado de Escuintla. Esto es algo que no se puede predecir desde el inicio. El instibume, a pesar de todo el conocimiento que tiene el científico, a pesar de que hay aparatos que están monitoreando constantemente, que pueden ver en las imágenes, en una fotografía especial, que la lava está allí, pues, la lava está presente, y esto, pues, puede generar flujos piroclásticos. Si se dieran cuándo puede pasar, no lo sabemos. Pero, ¿qué va a pasar si la ruta está abierta y se da un descenso de piroclástico? Va a llegar a la barranca, a las lajas, va a llegar a las otras barrancas y va a ocasionar muchos estragos. Entonces, por eso existe la prevención. A muchas personas no les gusta, pero esa es la única forma en la que podemos nosotros evitar que los guatemaltecos puedan tener algún riesgo. Entonces, como les explicaba, el día de ayer mucha gente se tornó violenta, insultan, tiran la señalización, pero nosotros cumplimos con mantener el cierre en esta ruta. Y como les repito, el mismo Insigume no puede predecir cuándo el volcán va a entrar en actividad y la corred toma las acciones necesarias. Todavía es parte del sistema corred y la acción acá es de cerrar. En el transcurso de la mañana continuarán con los monitoreos y si estos son favorables y la actividad ha disminuido, nos darán la instrucción de habilitar nuevamente y Provial procederá a ordenar el tránsito y a desfogar en una forma normal. Muy bien, muchas gracias, director. Gracias por esta información. Le agradecemos también por estas recomendaciones. Si hacemos el llamado a la misma población o a los guatemaltecos que se dirigen por esta, o se quieren dirigir por esta ruta, pues desde ayer está cerrada, hoy va a continuar cerrada. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta este tipo de situaciones para evitar esos mismos conflictos entre los mismos guatemaltecos. Porque aquí lo que se trata es llegar a una solución, es llegar a acuerdos muy importantes en torno a este tipo de problemas que se pueden registrar, tomando muy en cuenta que el volcán de fuego se encuentra activo. Esta es la información que tenemos para ustedes. Vamos ahora de manera urgente con Magalí Alvarado, ya que se ha registrado un inconveniente dentro de un bus. Tenemos información que se lanzó a una persona desde este bus en marcha y ya tenemos a Magalí Alvarado. Adelante, Magalí, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros del estudio y amigo televidente? Muy buen día. Quiero comentarle que desde esta mañana ya se da un ataque armado. Esto se trata de una persona herida. Esto en el Boulevard Liberación, pero será Josmin Borrallo, vocero de Bomberos Municipales. Y nos ampliará esta información, ya que este cuerpo de socorro fue quien atendió la emergencia. Muy buen día, Josmin. Muy buenos días. Para informarte, bomberos municipales acudieron a un hecho armado sobre el Boulevard Liberación y Tercera Avenida de la Zona 13, donde la llegada de técnicos en urgencias médicas localizan a William Luna, de 25 años de edad, con dos impactos de proyectil por arma de fuego, una en el cuello y una en la espalda, el cual es estabilizado y trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, en estado delicado. Muchísimas gracias, Josmin. Mi amigo televidente, usted lo puede escuchar. De igual forma, nosotros acá nos encontramos ya en las afueras del Hospital Roosevelt. Sin embargo, esa persona fue trasladada en estado crítico. Pues también quiero comentarle que según la versión de algunas personas, este hombre, pues se trasladaba en un bus de esta ruta del Boulevard Liberación, como yo le comento, y pues este presuntamente iba asaltando ese bus, por lo cual uno de los pasajeros accionó su arma en su contra, hiriéndolo en varias ocasiones y pues según lo que también nos comentan, este fue lanzado dentro, perdón, fuera de este bus en movimiento y pues allí fue cuando los cuerpos de socorro pues acudieron a su ayuda y también le comento que le fueron encontrados cuatro celulares y dinero en efectivo. Con esta información, yo regreso con ustedes al estudio principal. Muy bien, muchas gracias a Magalí Alvarado, agradecemos por esta información, pues ya sabemos nosotros cómo se dan las mismas situaciones, las emergencias que se cubren por parte de los cuerpos de socorro, en esta ocasión ya serán también las autoridades correspondientes, como el Ministerio Público y la misma Policía Nacional Civil, a través de sus agentes investigadores, quienes tendrán pues que darle seguimiento a esta noticia, ya que aparentemente era un delincuente que iba asaltando este bus, un pasajero, pues se opuso, le disparó y aparte de ello lo lanzaron del bus. Esta es la información que tenemos para usted, vamos ahora con Pilar Núñez, Manotis. Gracias Vinicio Fuentes, así es, tenemos más información, el robo de motocicletas se encuentra a la orden del día, así lo han evidenciado los distintos videos de cámaras de vigilancia y tal es el caso de Ciudad Quetzal, en donde una banda quedó grabada. Este video captado por cámaras de seguridad en lo de Carranza, Ciudad Quetzal, muestra como cuatro hombres con apariencia de pandilleros dominan con golpes a un motorista, su objetivo es robarle su vehículo, la víctima sin poder defenderse trata de protegerse ante los fuertes golpes de estos hombres, quienes tras intimidarlo y robarle también sus pertenencias, deciden finalmente llevarse el vehículo de dos ruedas. Todo sucede en cuestión de dos minutos. Sin embargo, la presencia de las autoridades los intimida y huyen. Varios robos de motocicletas en este sector de Carranza y con el apoyo de las cámaras, pues se ha evitado bastantes robos y el Ministerio Público sigue investigando estos hechos. En áreas como la ciudad de Quetzal, de la misma manera se han dado algunos robos de motocicletas, pero se han recuperado y que sean desarmadas, pero se han recuperado esas motocicletas. El sector es peligroso. Estos hechos suceden a diario. Los delincuentes optan incluso por atacar con arma de fuego a diestra y siniestra, como lo muestra este video captado por una de las cámaras de seguridad en la misma calle el jueves 1 de noviembre. En este video se observa cómo estos sicarios a bordo de una motocicleta, sin importar niños, disparan durante su recorrido. El saldo fue de tres adultos y dos menores de edad heridos. De esta forma son utilizadas las motocicletas robadas para continuar con fechorías en el sector. En el caso del robo de motos, pueden ser dos personas, una en cada moto, que rodean a la víctima y además de robar el vehículo, le despojan de su teléfono celular y otras pertenencias. Otra modalidad es el hurto, cuando se estaciona la motocicleta y cuando el comitario sale por ella y no la encuentra. Hasta marzo del 2018, se contabilizaban 1.300 denuncias de motocicletas robadas. Sin embargo, los automóviles superan la cifra en un 20%. Bueno, y decenas de guatemaltecos realizan sus compras en el tradicional mercado El Guarda. Sin embargo, en varias ocasiones han sido víctimas de asalto. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, que comerciantes se han organizado para garantizarle a usted su visita con seguridad. Hay mucha delincuencia, mucha delincuencia deambula por estos lugares. Han habido muchos asaltos. Eso es del conocimiento de todos, inclusive hasta de las autoridades. Entonces, es un poco peligroso y hasta teme uno venir aquí. Pero se ha escuchado que los del Guarda han organizado a un grupo para detener esa delincuencia. Incluso están colocando cámaras por ahí arriba para controlar estas áreas. Sí, definitivamente en Guatemala hay mucha delincuencia a nivel general, pero sobre todo en estos lugares. Y como se llega a la temporada de fin de año, a partir del 15 de noviembre se va a reforzar la seguridad en el mercado El Guarda. Como comité y compañeros del mercado nos hemos organizado unos dos meses antes, ¿verdad? Con cámaras de vigilancia, hemos puesto cámaras todo este sector, que es un sector largo, área de parqueo. Nos hemos organizado de hace días, ¿verdad? Y en estos días ya vamos a contratar seguridad para todo el público, ¿verdad? Que nos venga a visitar para que se sientan más seguros en este sector. Los comerciantes dijeron que los vendedores de dulces en buses del Trébol son los que intimidan y asaltan a los compradores. Por esa razón, desde el ingreso al mercado habrá seguridad y tres cámaras de videovigilancia. Cualquier persona que miramos que está robando nosotros los agarramos y los entregamos a la policía, ¿verdad? Entonces, en eso nos hemos organizado nosotros por el momento. Y en estos días ya... Aparte de la seguridad privada que contratarán, los vendedores organizaron un grupo de encapuchados que identifica a los ladrones para aplicarles justicia y luego los entregan a las autoridades. El último linchamiento en ese lugar ocurrió hace tres semanas. Por 20 días se agarraron unos que estaban robando mercadería y sí se han agarrado y se ha dado fruto la organización del sector, ¿verdad? Bien, continuamos con más información. Lo hacemos a nivel internacional. Nos comunicamos en este momento con Natalie Salas de La Voz de América hasta Estados Unidos, Washington, D.C. para conocer cuáles son los resultados de las elecciones legislativas recientemente realizadas y celebradas allá en la Unión Americana. Adelante, Natalie. Buenos días. Bienvenida a Noticias. Tal y como lo pronosticaron algunos analistas, el Partido Demócrata se alzó con la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que el Partido Republicano continúa con la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Esta nueva composición política definitivamente va a marcar una diferencia en lo que va a ser la implementación de la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante los próximos dos años que le quedan a su mandato. Estas elecciones van a pasar a la historia no solamente por la gran afluencia de votantes, sino también la participación del público hispano. Un poco más de 29 millones de personas hispanas estaban aptas para votar en estas elecciones, lo cual marca una gran diferencia con respecto a unos comisos de la misma naturaleza ocurridos en el año 2014. Igualmente, para el público hispano es importante destacar algunos resultados, como por ejemplo, Carlos Curbelo, quien era representante del Estado de la Florida por el Partido Republicano, perdió ante la demócrata Debbie Mucersel Powell, quien es de origen ecuatoriano y también ahora estará representando al Estado de la Florida. Otra sorpresa de la noche fue la victoria de Dona Shaleila sobre María Elvira Salazar del Partido Republicano, Dona Shaleila del Partido Demócrata. Y es que María Elvira Salazar estaba de alguna manera asignada a sustituir a la cubanoamericana Iliana Ross Lettering del Partido Republicano, que ostentó este puesto por casi 30 años, en principio por el Distrito 18 y posteriormente por el Distrito 27 del Estado de la Florida. Y finalmente tenemos también la elección de las dos primeras mujeres hispanas del Estado de Texas que van al Congreso de Estados Unidos. Ellas son Verónica Escobar de El Paso en Texas y Silvia García de Houston. Estos resultados todavía, algunos son preliminares, pero ya tienen una tendencia irreversible que marcará el futuro político de este país. Natalisa Las Guaitero, Voz de América, Washington. Bien, gracias Natalisa Las de la Voz de América desde Washington. Estos son los resultados, como ella indicaba. La Cámara de Representantes quedó pues la mayoría del Partido Demócrata y el Senado quedó a cargo de los republicanos. Esto viene a dividir definitivamente pues en algunas decisiones que se tomen de acá en adelante en Estados Unidos. Y por supuesto que hay varias gobernaturas y alcaldías que quedaron en manos de los demócratas. algo que habrían ellos hace dos años pues perdido cuando era la mayoría republicana. Así que esto es parte de las elecciones que se han celebrado en Estados Unidos que desde luego les veremos dando más seguido. Continuamos con más información nacional. Un grupo de personas que viajaba en un pick-up se ha llevado el susto de su vida después de que el automotor se involucrara en un accidente que cobró una víctima mortal. El escenario de este nuevo y trágico accidente vial fue el kilómetro 212 en jurisdicción de San Juan Estulcalco, Quetzalterango. Por causas que se desconocen el conductor del pico perdió el control del mismo y cayó a una hondonada. Al llegar los cuerpos de socorro encontraron a una persona sin vida y trasladaron a seis personas más al hospital regional de Occidente. Entre ellas los niños todos están estables. A las 8.35 fui alertado a lo que es el kilómetro 213.5 donde se me informó de que había un hecho de tránsito. Al llegar al lugar de los hechos pude contactar que sí era efectivo y se trata de un pico doble color rojo que volcó en una hondonada resultando heridas seis personas de las cuales trasladé o dos ahorita que se llama una de ellas se llama Telma Beatriz Romero Lucas de 22 años y Mirna Leticia Fuentes Díaz de 24 años que presentan golpes en diferentes partes del cuerpo y posiblemente la segunda fractura de efemus y así mismo trasladó otra ambulancia anterior a la mía una paciente ahorita la otra ambulancia de San Juan trasladó a dos niños y a una señora más en el lugar quedó fallecida una señora de aproximadamente 50 años cayó aproximadamente a unos 5 metros de profundidad se desconoce pero hay posibilidades de que haya chocado con un camión que lleva piedrín para San Juan los heridos son originarios de la aldea Buenavista San Juan Ostuncalco la víctima mortal fue identificada como Glorias Lucas Romero de 49 años también originaria de la aldea Buenavista San Juan Ostuncalco el automotor quedó atrapado dentro de un muro lo que impidió que la tragedia fuera mayor un aparatoso accidente fue protagonizado por un bus extrahumano del transporte Cristina que se dirigía hacia Cuilapa Santa Rosa en el kilómetro 23.6 de la ruta El Salvador en jurisdicción de Fraijanes el chofer perdió el control total de la camioneta y chocó contra un pick up pasando sobre la riata central destruyendo un poste del alumbrado público en el lugar para fortuna de los pasajeros y tripulantes del pick up ninguno de ellos resultó con heridas de gravedad aunque si hubo pérdidas materiales se lamenta la imprudencia nuevamente del transporte extraurbano para el momento de una pausa ya regresamos con más información a través de Noticiete volvemos Se genera información de última hora y estos son detalles respecto al ataque armado que sucedió en la calzada Roosevelt Magalí Alvarado nos tiene más detalles al respecto adelante Magalí Buen día compañeros así como nosotros le hemos informado hace unos momentos de una persona herida también pues que fue lanzada de un bus en movimiento esto en boulevard pues como yo le comentaba pues ahora usted puede observar mediante las imágenes de mi compañero Brandon Galeano que se da otro ataque armado dentro de un bus esto en la acá calzada Roosevelt como yo les comentaba y como usted puede observar esta persona se encuentra fallecida dentro del bus de ruta 40R pero acá tenemos nosotros a los cuerpos de socorro quienes atendieron esta emergencia hace unos pocos minutos como yo le comentaba y pues acá se tiene la teoría que esta persona que falleció dentro de este bus como usted lo puede observar pues era un asaltante y pues una persona que iba dentro de este bus pues él accionó su arma en su contra al ver que esta persona pues estaba quitándole sus pertenencias a los pasajeros acá pues si se tiene un ambiente bastante tenso en ese lugar y pues acá también están el piloto y el ayudante de este bus quienes sufrieron crisis nerviosa y ya fueron atendidos por los cuerpos de socorro y acá en nuestra compañía está Josvin Borrallo vocero de bomberos municipales quien nos ampliará un poco más esta información buen día muy buenos días nuevamente para informarte bomberos municipales acudieron a otro hecho armado hoy por la mañana sobre la calzada ruda la 23 avenida de la zona 11 donde a la llegada de técnicos en urgencias médicas localizan a una persona fallecida de sexo masculino de aproximadamente 30 años con una herida en el cráneo el cual le cegaron la vida instantáneamente esta persona se encuentra en el interior de un bus urbano color rojo placas comerciales 891 BMT el cual PNC se hace cargo de la cena en estos momentos muchísimas gracias Josvin y pues amigo televidente usted lo pudo escuchar estamos en la calzada Roosevelt en donde una persona y como yo les comentaba pues un presunto asaltante falleció dentro de este bus y como nos acaba de indicar el vocero de bomberos municipales pues esta persona presenta un impacto de arma de fuego directamente en el cráneo lo cual le cegó la vida al instante acá ya están los cuerpos de socorro y también la policía nacional civil resguardando pues toda el área y de igual forma los pasajeros ya que este bus si iba cargado pues los pasajeros ya evacuaron este bus extraurbano y pues algunos si se encuentran acá en este sector pero por el miedo que se tiene por pues represalias en contra de ellos pues ellos no nos quisieron hablar y de igual forma el piloto de este bus usted puede observar cómo se encuentra acá este sector y pues como yo les comento acá usted igual las personas que vienen conduciendo su vehículo se encuentran en este punto y pues se les recomienda pues seguir su curso ya que si se está generando bastante tránsito vehicular en este punto ya que los llamados las personas que se se mantienen acá y pues se paran para tomar una fotografía pues se encuentran haciendo ese tránsito que yo les comentaba hasta este momento pues esta es la información que nosotros le podemos trasladar desde este punto y pues compañeros no sé si ustedes tienen alguna pregunta allá en el estudio gracias Magalí Alvarado es impresionante saber que a esta hora es el segundo ataque armado que se genera en el transporte cómo está en este momento el tránsito vehicular en este sector ok como yo te comento pues el tránsito vehicular si se mantiene acá bastante cargado tomando en cuenta que esta es una vía directa y pues este bus se encuentra acá parqueado pues está prácticamente en un carril lo cual lo está obstaculizando y por ello la policía municipal de tránsito también está acá presente para dirigir a las personas ya que tienen que hacer un pequeño cruce de este lado para no interferir con esta escena y de igual forma con el bus que yo les estoy comentando en este momento también como yo les decía todo un carril está obstruido por lo cual si usted conoce una vía alterna o si se dirige por ese sector se le recomienda pues tomarla ya que el tránsito vehicular si se está viendo bastante pesado en este punto gracias Magalí Alvarado por la información les mencionábamos que es el segundo ataque armado que se genera porque el primero hace instantes también le teníamos a usted los detalles al respecto y es que un hombre que estaba asaltando a pasajeros de bus ruta 40 en el boulevard liberación en la zona 13 fue baleado por pasajeros hace instantes y después fue lanzado del autobús este ahora este ataque armado que se genera sobre la calzada rús los detalles que nos brinda Magalí Alvarado desde el sector en donde ya están los cuerpos de socorro brindando la atención y se habla también que era un presunto asaltante dentro de este autobús precaución entonces si usted circula sobre la zona 13 y ahora sobre la calzada rús que es donde se han generado estos ataques armados nosotros vamos a continuar dándole seguimiento para llevarle a usted la actualización informativa que corresponde para que usted lo tome en cuenta y estas situaciones no le sorprendan en el tránsito vehicular vamos ahora contigo Axel bueno Francisco Javier Saso de 20 años fue localizado sin vida en el baúl de un vehículo particular que quedó abandonado en la entrada a una finca en jurisdicción de Santa Elena Varillas en la ruta de El Salvador la víctima viajaba de Jalpatagua hacia la capital pero al parecer sujetos armados lo emboscaron y le quitaron la vida en otro lugar y cerca del mediodía dejaron el automotor en el lugar ya indicado la víctima fue identificada por sus propios padres delincuentes acabaron con la vida de un adolescente porque no pudo entender sus gestos la inocente víctima no podía escuchar y fue asesinado a sangre fría el asalto a un comercio ubicado en la primera avenida y cuarta calle de la zona 1 de Escuintla finalizó con el asesinato de un adolescente de 13 años quien no pudo entender los gritos que daban los delincuentes debido a que padecía sordera pero esto no lo comprendieron los criminales quienes le dispararon sin piedad gravemente herido el menor fue ingresado a un hospital privado pero murió a su arribo la madre del adolescente narró lo ocurrido un asalto al negocio de mi esposo probablemente iban siguiendo al joven que que cobra el material que se utiliza en la panadería entonces entraron tres tipos con armas los tres y se quedó vigilando uno afuera dicen y encañonaron y tiraron al suelo a las personas a tiempo mi hijo que es sordo iba entrando y le estaban gritando que se tirara al suelo a él también y como no hizo caso le disparó uno de los tipos todavía le gritaron los señores mi esposo y los trabajadores de que no le hicieran nada porque él era sordo pero igual no hicieron caso ¿qué es lo que usted pide? mire todos deseamos justicia ¿verdad? pero aquí en Guatemala eso es imposible hacen tanto circo maromateatro y jamás jamás vamos a saber quién fue el desgraciado que mató a mi hijo no merecía morir así él tenía 13 años pero hay un Dios a la víctima mortal se le identificó como Esdras Lenín Ordóñez de 13 años quien era sordomudo de nacimiento y se quedó paralizado al no entender qué era lo que le gritaban los delincuentes bueno y enorme consternación vivieron también los pobladores de la cabecera departamental de Jutiapa tras el asesinato de un reconocido empresario de esta misma localidad llenos de consternación decenas de pobladores de la cabecera departamental de Jutiapa se aglomeraron frente a esta aceitera lamentando el asesinato del propietario de la misma un reconocido empresario local su nombre Tulio Humberto Rojas Teo de aproximadamente 45 años quien fue víctima de un ataque armado cuando estaba dentro de la venta de repuestos y lubricantes rojas ubicada en el barrio El Chaparrón cuando los vecinos de este comercio escucharon las detonaciones de arma de fuego corrieron a ver lo que ocurría y encontraron a Tulio Rojas tirado en el piso de inmediato alertaron a socorristas quienes llegaron para brindarle asistencia prehospitalaria pero a su arribo la víctima ya no contaba con signos vitales por lo que se coordinó con la policía nacional civil y el ministerio público para efectuar las diligencias legales correspondientes de momento se ignoran las razones por las que el empresario fue asesinado a sangre fría su cuerpo presentaba varias heridas de bala en diferentes partes sobre todo en el cráneo vecinos y amigos lamentaron lo ocurrido manifestando que era una persona muy querida y ampliamente reconocida por lo que exigen se esclarezca el crimen el INCIFU me informó sobre la alta actividad que ha mantenido el volcán de fuego y a pesar que ha disminuido el monitoreo va a continuar empezamos a notar un incremento en la actividad por lo cual se emitieron varios boletines durante la mañana a eso de mediodía la actividad al menos en el registro sísmico se estabilizó y hemos notado un decremento de esta actividad hacia horas de la tarde sin embargo la actividad sigue siendo en un nivel alto por lo cual nosotros recomendamos desde la madrugada de hoy que no se va a aperturar algunas acciones dentro de las cuales incluía la no apertura de la ruta nacional 14 así como informar a la población sobre el desarrollo de esta actividad dependemos también de que la gente tenga seguridad en cuanto al tránsito y la permanencia en el área ¿verdad? ¿ustedes han recomendado que el día de mañana tampoco se habilite la ruta nacional 14? está en análisis vamos a monitorear toda la noche la madrugada y estableceremos las coordinaciones con los entes bueno mientras tanto el Ministerio de Educación evalúa la continuidad de varios programas educativos en planteles ubicados en cercanías del Volcán de Fuego para evitar cualquier eventualidad la cartera educativa contempla impulsar programas de refuerzo para los más de 700 estudiantes que se vieron afectados por el Volcán de Fuego sin embargo la nueva actividad del Coloso obligaría a cancelarlos estamos considerando ver si noviembre y unos días de diciembre pueden haber actividades socioculturales deportivas y artísticas pero hay algunas situaciones que nos están haciendo revisar esa parte ustedes saben que el tema de la erupción del volcán está latente muchas familias han estado empezando a también retirarse porque ya terminó el ciclo y entonces se han retirado para irse a otros lugares buscando su protección y su mejora en cuanto a su diario vivir entonces eso nos hace que puedan reducirse la cantidad de niños esta semana que viene estaremos tomando la decisión de que va a pasar en el mes de noviembre y diciembre en cuanto a actividades extraescolares ahí por aparte se evalúan los programas de apoyo para los escolares antes de iniciar el ciclo escolar las autoridades mexicanas se encuentran en alerta tras la desaparición de un centenar de integrantes de la caravana de migrantes hondureños que atravesaban el territorio azteca en busca de llegar a territorio norteamericano autoridades de la comisión de derechos humanos de méxico ha abierto una investigación de dos camiones con alrededor de 100 personas que viajaban en la caravana de migrantes y que ingresó a su territorio el pasado 19 de octubre según indicaron fue una denuncia sobre la situación lo que activó la alarma en una instancia de procuración de justicia en el estado de oaxaca y que la desaparición se habría registrado en veracruz varias organizaciones han dado la voz de alerta a través de redes sociales asegurando que más de 100 migrantes se encuentran desaparecidos y se está en medio de una emergencia estas personas serían parte de la primera caravana de migrantes centroamericanos que ha llegado a Ciudad de México hasta el momento una 5500 su objetivo es llegar a Estados Unidos aunque saben que no va a ser fácil fuentes del Pentágono han informado que de los cerca de 4600 soldados desplegados en la frontera sur solo los de la policía militar están armados su misión es dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad fronteriza y según las mismas fuentes en ningún caso el ejército llevará a cabo tareas de control policial en estos momentos cuatro caravanas de migrantes se dirigen a Estados Unidos unas 10.000 personas en su mayoría de Honduras y El Salvador que huyen de la pobreza y la violencia de las maras un éxodo sin precedentes que ha acentuado el agresivo discurso anti inmigración de Trump mientras tanto ya se abrió una investigación para verificar si detrás de las caravanas de migrantes se encuentran individuos manipulando con intereses personales los fiscales generales del ministerio público del triángulo norte indican que se han abierto investigaciones para conocer si hay intereses de agrupaciones detrás de las caravanas de migrantes que salieron de Honduras y El Salvador hay denuncias contra personas no identificadas hay denuncias contra personas que supuestamente son parte de estas caravanas son personas que incentivan estas caravanas pero para actuar responsablemente nosotros tenemos que hacer las verificaciones del caso constatar información tomar declaraciones verificar audios testigos intervenciones telefónicas y todo medio de prueba que nos pueda ayudar a identificar a las personas que puedan cometer delitos en el marco de estas caravanas le reitero investigaciones existen no tenemos en este momento individualizadas personas si abrimos un expediente digamos sobre averiguar creo que fue la semana anterior a raíz de alguna información que nos proporcionó la policía nacional civil en específico porque podría haber alguna situación que se estuviera dando en relación a traficantes de ilegales en el contexto de estas caravanas pero eso no quiere decir que la fiscalía esté investigando el tema de esta caravana de ninguna manera estamos investigando la información en base a la información que nos ha dado la policía que alguna persona se podría estar aprovechando dentro de ese contexto de la caravana en específico mientras las investigaciones avanzan en los países vecinos los migrantes continúan aún en búsqueda del sueño americano sin llegar aún a los Estados Unidos de América bueno tras anunciarse que militares de Estados Unidos se encuentran en las fronteras en este caso sur con México organizaciones sociales esperan que se respeten los derechos humanos de los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos nosotros llamamos a todos los tomadores de decisiones y líderes a que respetan la ley internacional humanitaria y las leyes de sus propios países el uso indebido de fuerza en cualquier circunstancia sería cometer un delito y creemos que la respuesta más adecuada es como decía respetar primeramente los derechos de las personas y tratar de acompañarlos en la búsqueda de una solución muchas veces porque esas mismas personas están huyendo de violencia y cuando las personas están en esta condición de una migración forzada por una causa fundamentada en el convenio de refugio los Estados también asumen responsabilidades independientemente que sean ciudadanos de su país o no entonces llamamos quizás al presidente de Estados Unidos a que él asuma liderazgo a nivel internacional en materia de protección a refugiados y personas en migración según organizaciones de protección de migrantes el denominado ejército de voluntarios podría atacar con armas de fuego a los centroamericanos que participan en la caravana seguimos actualizándole de lo que ocurre con el volcán de fuego resulta que el volcán de fuego sigue muy activo así que hay que tomar las recomendaciones que da a conocer siempre el INCIUME y la coordinadora nacional para la reducción de desastres incluso ya tenemos un comunicado de prensa en donde el INCIUME se pronuncia y donde también el INCIUME nos da a conocer cómo está la situación en estos momentos es el último comunicado que tenemos ya acerca del volcán de fuego a continuación tenemos estos detalles la erupción del volcán de fuego continúa siendo muy efusiva generando el flujo de lava de 1200 metros sobre el nivel del mar de longitud incluso en el flanco sureste sobre la barranca ceniza en el cráter que se ha observado pulsos incandescentes de 200 metros de altura con avalanchas de bloques que llegan a la vegetación la actividad generada por las explosiones es con promedio de 8 a 13 explosiones débiles y moderadas es así como se mantiene actualmente el volcán acompañadas de columnas de ceniza de 4600 a 4800 metros sobre el nivel del mar esto es lo que se está desplazando hacia el oeste y suroeste a una distancia de 10 kilómetros generando caída finas de partículas de ceniza sobre las aldeas de sangre de Cristo Santa Sofía y Panimaché 1 y 2 estas explosiones son entre débiles moderadas pero también hacen como un sonido a la especie de una locomotora de un tren con retumbos también débiles va bajando un poco el tema de la erupción o de las explosiones volcánicas sin embargo todavía se mantiene es decir la situación todavía se encuentra en alerta así que para todas las poblaciones cercanas ya le estamos informando a usted que todavía continúa de cierta forma el riesgo la alerta que se está generando y por ello también se dio esta situación que se procedió al cierre de la ruta nacional 14 que continúa cerrada desde ayer continúa cerrada hoy va a continuar cerrada para todas aquellas personas que transitan por esta ruta por aparte también tenemos ya información amigos acerca de lo que está ocurriendo con el tema climático que tiene también que ver con el tema sísmico estamos ya monitoreando y también el insismo nos está informando acerca de un de un sismo que se ha registrado en el territorio guatemalteco a continuación nosotros tenemos ya algunos detalles de este de este sismo que nos han estado informando que ha ocurrido según la información que nos trae Joel Navarro es un temblor de magnitud 5 grados en la escala de Richter esto ocurrió a 111 kilómetros al sur de Guatemala estamos hablando de Guatemala en sí como la meseta central que a una profundidad de 36 kilómetros y de intensidad 2 que también se reportó sensible en Escuintla en Santa Rosa y en Jutiapa es así como nos están ya dando esta información es una información preliminar volvemos a repetir un sismo de magnitud 5 grados a 111 kilómetros al sur de Guatemala con una profundidad de 36 kilómetros y una intensidad 2 y que este sismo a raíz de la fuerza que tuvo al sur de Guatemala también se reportó muy sensible en los departamentos de Escuintla Santa Rosa y Jutiapa agradecemos esta información que nos trasladan nosotros se la estamos trasladando a usted y pues son informes son comunicados como se envía el Insium de la información vamos a la pausa regresamos de inmediato con más noticias por supuesto aquí en Noticias bueno continuamos con más información lo hacemos actualizando estos dos ataques armados simultáneos que se originaron uno en la zona 13 y otro en la calzada Roosevelt Magalía Alvarado nos tiene la información adelante sobre la Roosevelt que quiero comentarles igual como usted puede observar a mis espaldas pues se encuentra el bus de la ruta 40R con una persona fallecida en su interior y según la hipótesis que se maneja acá se trata de un asaltante por ello pues nosotros tratamos de conseguir la versión de algunas de las personas que estuvieron acá que iban dentro de este bus y pues ellos presenciaron este lamentable suceso y pues como yo les mencionaba pues esta persona según la hipótesis que se tiene acá se trata de un asaltante pues este nos comentaban pues que subió en Pamplona de ocho personas aproximadamente y pues allí fue cuando ellos iniciaron el asalto por ello como yo les comentaba tenemos a una de las personas acá quien nos comentará cómo fue que ellos vivieron este lamentable este lamentable momento muy buen día usted nos podría comentar cómo se vivió este momento acá donde esta persona lamentablemente resulta fallecida mamita momentos difíciles que uno piensa que va a morir también porque yo pensé que había muerto pero gracias a Dios que yo estoy con vida gracias a Dios no me pasó nada más de lo que yo pensé porque como iba yo ahí en la puerta de atrás pensé que hasta yo me había ayudado pero gracias a Dios no no me pasó nada usted venía cerca de estas personas que iniciaron el asalto entonces yo he parado en la gran avenida cuando vi que dijeron adentro esto es un asalto yo solo me hice una de la puerta que me dieron los disparos porque a mí me tiraron también momentos de angustia que uno vive en esos ratos que todo me nervioso que ya ni tiene uno que hacer en el rato ¿cuántas personas subieron en este bus y en dónde fue que ellos le hicieron la parada? mi sueño ahí en Pamplona sube bastante pasaje subió bastante gente pero no se sabe quiénes eran los asaltantes que no supiera quiénes eran uno ya era así julando tal vez pero cómo ahí suben pasajeros parejos todo y no sabían si van asaltantes o no van asaltantes uno va a cobrar pasaje todos pagan su pasaje no sabían con qué clase de gente está está ahí metiéndose al bus estas personas hicieron algún tipo de amenaza al momento pues de iniciar pues este el asalto siempre así como le estaba contando cuando platicamos ahí yo paraba en la puerta cuando dijeron eso es un asalto hijo de la gran peca una gran palabra que mienta son mataron el bus aquí atrás y adelante donde está el piloto después de este hecho usted seguirá trabajando en estas rutas si de primero Dios de todas maneras si no no hay de donde mantener la familia todos tenemos derecho a la vida comer un campo el primero Dios con fe en Dios podemos seguir adelante con ayuda de Dios va de pedirle la dirección a Dios todos los días para que Diosito lindo nos ayude Muchísimas gracias Compañeros Amigo Televidente ustedes pudieron escuchar las declaraciones del ayudante de este bus que pues lamentablemente vivió unos momentos de angustia al momento de escuchar los disparos y pues también nosotros platicamos con el piloto sin embargo esta persona por su seguridad pues de igual forma no quiso platicarnos frente a cámara sin embargo él nos decía que varias personas ustedes también lo pueden escuchar subieron en Pamplona y pues ellos venían iban rumbo al obelisco sin embargo al momento de que tres de tres a cuatro personas iniciaron pues este asalto igual forma de insultar a las personas con el fin de quitarle sus pertenencias un individuo que pues se transportaba en este bus sacó su arma de fuego y le disparó directamente en el cráneo a este hombre que hoy se encuentra fallecido dentro del bus de la ruta 40 R pues ellos según este el piloto dieron la vuelta por todo este sector con este con el cuerpo de esta persona pues acá ya fallecido buscando pues la ayuda de agentes de la policía nacional civil y pues también ellos nos comentaban que dos individuos más venían persiguiendo este bus a bordo de una motocicleta por lo cual ellos desde Pamplona hicieron todo este recorrido pues buscando ayuda y de igual forma temiendo por su vida el piloto de este bus también nos comentaba que él tiene cuatro años trabajando directamente acá en esta ruta por lo cual él sí nos indica que pensará dejar este trabajo ya que ha corrido su vida ha corrido riesgo en más de una ocasión por medio de la por la violencia que se tiene acá en Guatemala pues hace unos momentos nosotros también le informamos de otra persona otro presunto asaltante que fue pues se cayó de un bus en movimiento desde el boulevard liberación y pues según la hipótesis que se tiene acá según las autoridades este hecho podría estar relacionado con este segundo fallecido dentro del bus sin embargo ya serán averiguaciones que las autoridades y que el ministerio público estará realizando pues la investigación correspondiente para esclarecer estos hechos hasta el momento acá se está en la espera de este del ministerio público como yo le mencionaba para empezar a recabar la evidencia y pues de esta forma dar inicio con la investigación hasta el momento estos son los datos que nosotros le podemos ampliar desde esta zona específicamente zona 11 y 23 avenida de la calzada ruzbel bien gracias magalía alvarado dos presuntos delincuentes entonces son pues prácticamente las víctimas de estos dos asaltos uno en el boulevard liberación y otro en la calzada ruzbel se está a la espera del ministerio público por supuesto las investigaciones que den como resultado identificar a las dos víctimas y desde luego pues la seguridad que demandan los usuarios y pilotos del transporte colectivo tenemos más información ya que tras permanecer 24 horas en manos de pobladores finalmente el alcalde de iscán fue liberado al finalizar la tarde del martes los pobladores de la comunidad de santa maría ceja santa maría dolores y san josé la 20 acordaron dejar en libertad al alcalde municipal y miembros de su consejo tras un día de diálogo con el cual los vecinos lograron que el jefe Edil coordinara la presencia de maquinaria para que se inicie con los trabajos de bacheo y mantenimiento de carreteras que conducen a estas comunidades durante estas horas las autoridades locales que permanecieron retenidas fueron Raúl Gutiérrez Sardón alcalde municipal Antonio Elías Calel Caralampio Camposeco Marcos Mateo Pedro Lorenzo Benjamín Yojol y Oscar Fernando Hércules todos concejales así como Irving Pineda y Mario David Scholl director de planificación y encargado de maquinaria respectivamente cabe indicar que al cierre de la asamblea los comunitarios exigieron la destitución inmediata del señor Mario David Scholl ya que este logró irse de lugar sin el consentimiento de los pobladores lo cual calificaron como una burla y falta de respeto e indicaron que no se hacían responsables de cualquier cosa que le pasara a esta persona debido a que los funcionarios presentes estuvieron bajo responsabilidad de los comunitarios como respuesta a la petición del jefe Edil se comprometió a despedir a dicho empleado en los próximos días la comisión presidencial del diálogo y autoridades del municipio de San Miguel y de Aguacán celebran un año más del diálogo sin conflictos en esa región del país en abril en abril del año dos mil diecisiete se inició un conflicto derivado de la actividad minera en el municipio de San Miguel Ixtahuacán San Marcos en agosto del mismo año la comisión de diálogo instaló una mesa de conversación para buscar acuerdos entre los comunitarios y los empresarios este día las autoridades presentan el informe preliminar de este proceso de diálogo que ha logrado un año sin conflictos en una de las zonas más conflictivas del país ahora estamos reconociéndole a los actores el haber resistido un año de diálogo un año que considero que ha sido muy beneficioso para todos el municipio ha estado tranquilo en paz y ha venido tratando esta problemática los comunitarios aducían que producto de la actividad minera varias viviendas estaban agrietadas existían hundimientos en diferentes partes de la comunidad y los niños estaban siendo afectados con enfermedades en la piel de momento varias instituciones entre el ministerio de salud y ministerio de ambiente realizan los estudios correspondientes para poder determinar si estos efectos son producto de la actividad minera o no sin embargo hasta el momento no se tiene ningún resultado no se ha encontrado según se ve una relación directa entre problemas que aducen los comunitarios y lo que los informes técnicos arrojan hay todavía algo que ahondar todavía no hay una conclusión total el comisionado aseguró que aún existen varios retos que cumplir para disminuir en su totalidad la conflictividad de igual modo piden mayor presencia de las instituciones de gobierno sobre todo de educación y salud además el proceso de cierre de la mina durará hasta 2028 la ex diputada del congreso de la república emilene mazariegos y otras personas enfrentarán juicio bajo la acusación de sustraer y malversar más de 14 millones de quetzales de la comuna de xicamán quiche a través de la construcción de obras públicas que se pagaron pero no fueron terminadas en ese proceso penal llamado chicamán la fiscalía especial contra la impunidad del ministerio público ha acusado a 12 personas de haber integrado una organización criminal la cual tuvo como objetivo defraudar al estado guatemalteco a través de la construcción de obras públicas en chicamán quiche entre los acusados la ex diputada del congreso de la república emilene mazariegos su señora madre patricia mazariegos la pareja sentimental de la ex parlamentaria el ex alcalde de chicamán entre otras personas según la investigación de la fiscalía los 14 millones de quetzales fueron sustraídos a través de la firma de proyectos de construcción los recursos fueron transferidos a unas organizaciones no gubernamentales a pesar que los proyectos fueron cancelados las construcciones quedaron inconclusas perjudicando a la comunidad de chicamán quiche para la juzgadora erica lorena y fan las evidencias que presentó la fiscalía son suficientes para que la situación legal de la ex diputada emilene mazariegos y el resto de procesados acusados por los delitos de asociación ilícita lavado de dinero y fraude se discuta en un juicio ante un tribunal de sentencia bueno y el ex subdirector de la policía nacional civil estuvo el asco recluido en la cárcel mariscal zavala fue citado por el tribunal a de mayor riesgo para declarar en un proceso de secuestro ocurrido en santa rosa estuvo el asco está privado de su libertad por su vinculación a un caso por ejecuciones extrajudiciales en 2005 fue trasladado por el sistema penitenciario a la torre de tribunales para declarar como testigo en un caso por secuestro estuvo el asco integró la unidad de antisecuestros de la policía nacional civil según la investigación de la fiscalía en santa rosa operó una organización criminal que se dedicó al plagio y secuestro en uno de los casos registrados exigieron por la liberación de la víctima más de 60 mil quetzales respecto a su primera declaración en el juzgado A de mayor riesgo a cargo de Clodet Domínguez Velasco se limitó a referir que están listos para solventar su situación legal ante juez competente Yo por este momento no puedo referir nada respecto al caso que nos tiene detenidos pero seguramente el viernes ustedes se podrán dar cuenta de cuál es la realidad de nuestro caso y cuál es el manejo que SICIG y la FECI están dando a nuestras pruebas pero ya será un tema que tendrá que hablarse en tribunales y que también por no estar las demás personas conmigo yo no puedo adelantar El próximo viernes en una judicatura de mayor riesgo se iniciará la audiencia indagatoria de Estu Velasco del ex ministro de gobernación Carlos Bielman y otras personas por su presunta participación en cinco hechos de ejecuciones extrajudiciales se genera información de última hora y es por ello que nos vamos a ir directamente hasta Tactic Altavera Paz en donde transportistas han bloqueado la ruta en este importante sector Walter Más nos acompaña vía telefónica y nos tiene más detalles al respecto buenos días Walter trabajando en la zona y esto viene a afectar realmente a las personas que ya tienen años y años de estar laborando en este sector del cual se oponen rotundamente es importante dar a conocer de que no existe paso vehicular en el sector y esto afecta a centenares de personas que viajan por el área hacen un llamado a las autoridades del departamento para buscarle una solución inmediata a esta problemática y no afectar especialmente a los usuarios que observa cantidad de los varados en el área también los vecinos las zonas que viajan a la zona productiva de Colochic también solicitan de que se le busque realmente una solución a esta cuestión que prevalezca el diálogo porque desde ayer en horas de la noche los transportistas tomaron esa determinación de bloquear el paso solo están lógicamente autorizando el paso de vehículos particulares inclusive de ambulancias para no afectar esa situación esperamos que en el transcurso de la mañana se dé la comunicación el diálogo entre las autoridades y los transportistas precisamente que circulan en la zona del Colochic Pilar la línea que quiere ingresar de transporte la línea de transporte que quiere ingresar es por parte también de alguna persona que reside en este importante sector Walter así es Pilar lo que nos comentaron es una empresa que circula de Cobán hacia la capital y ahora pretende circular en el área del Polochic eso provocó la molestia de los que han estado trabajando durante varios años en el área ya que ellos manifiestan que ahora que se tiene esa posibilidad de la continuación de la construcción del trambo carretero hay más facilidad acceso a ese sector del cual quiere aprovecharse esta empresa pero lo que manifestaron precisamente los líderes los afectados especialmente en ese sector Pilar precisamente los líderes serían entonces quienes podrían establecer el diálogo entre ambas personas ya que como mencionas Walter esta ruta de alguna manera se está convirtiendo en una ruta más viable con mejores condiciones y entonces este podría ser el punto de partida para que también otras personas quisieran ingresar como medio de transporte para así poder apoyar a las personas que viven en la comunidad finalmente es para ayudar a la movilización de las personas que residen en San Julián Así es pretende darle mayor eficiencia a la circulación de vehículos en el sector porque recordemos a veces no se dan abasto o a veces se aprovechan de la situación buses sobrecargados es lo que se quiere evitar de las otras empresas naturalmente existe la competencia en ese sentido pero al final de cuentas serían las autoridades quienes le estarían buscando una solución a esta situación porque quienes salen afectados son los usuarios quienes se encuentran con esa pena con esa preocupación de no poder llegar a los distintos puntos del sector del Polochic inclusive algunos se tenían más que todo tenían en mente trasladarse a su área de trabajo y no han tenido esa posibilidad desde horas de la mañana Pilar Walter gracias por los detalles sobre todo es una gran preocupación porque hay personas que resultan afectadas en torno a este bloqueo que se genera en táctil ya que los transportistas se oponen a que ingrese una línea de transporte adicional a la que ya existe nosotros daremos seguimiento para saber que procede al entablarse una comunicación y llegar a un acuerdo que sería en este momento lo más viable tenemos más información con Axel Cardona así es Pilar continuamos con más información aún falta para el 2019 y sexta bueno en este caso se registran enormes colas en las afueras de centros educativos los padres de familia esperan un lugar en las aulas para sus hijos por lo cual algunos han pasado la noche otros madrugan para buscar la preinscripción la educación es una pieza fundamental en el desarrollo de los niños por esta razón los padres se esmeran en brindarle esta oportunidad a los pequeños así lo demostraron más de 100 personas pernotando fuera de la escuela oficial urbana número 148 en la colonia carolingia comentando que realizaron la larga fila para asegurar que sus pequeños tengan un asiento en las clases del centro educativo yo creo que voy a pasar rápido porque madrugué verdad si había poca cola cuando yo vine es uno de los primeros entonces ajá si pues para mí está bien porque entre más rápido más posible entre los niños vamos a estudiar ¿en qué año están los niños que usted viene a inscribir? uno entra sexto otro cuarto y tercero sin embargo también temen por la educación primaria ya que ocho maestros del plantel están a punto de jubilarse y no se les ha notificado la llegada de nuevos profesores pues ahorita se han bajado demasiado y ahorita este año que viene se van a jubilar ocho maestros y no es justo porque igual nunca este año faltaron mucho en la escuela entonces no es justo que ellos vengan y se falten demasiado y este año saber cómo será el que viene verdad solo Dios sabe cómo va a ser en otro tema la familia rusa Bitkov interpuso una denuncia penal contra la ex secretaria general del ministerio público Mayra Vélez y otros miembros del ente investigador por los delitos de obstaculización de la justicia asociación ilícita y fraude según Igor Bitkov Mayra Vélez participó en otorgarle una cédula anómala a su hija para que se convirtiera en ciudadana guatemalteca los Bitkov pagaron a la estructura ilegal de venta de documentos Cutiño Internacional y uno de estos documentos que ilegalmente adquirió la familia rusa tiene la firma de la ex secretaria general del MP Bitkov dice que la FECI sabía de esto FECI tenía en sus manos todas pruebas de participación plena participación de Mayra Vélez en trámite de nuestros documentos ella dejó sus propios sellos y firmas en naturalización de mi hija Anastasia a pesar de que todas esas pruebas tenía el ministerio público tenía FECI en sus manos ellos hicieron todo lo posible para ocultar esas pruebas pero como está la firma de Mayra Vélez en la cédula de Anastasia Bitkov el abogado de la familia rusa explica que sucedió cuando Vélez trabajó en migración En el documento de identificación de Anastasia Bitkov está la firma de la licenciada Mayra Yohana Vélez López en su calidad de subdirectora de operaciones de extranjería de la dirección general de migración está su firma y esta es la cédula de vecindad que esta estructura criminal que nosotros conocemos hasta hoy que es Cutino International pues obviamente si Mayra Vélez firmó documentos de identificación de la familia Bitkov es porque era parte de esa estructura criminal esto lo que nos da son indicios serios de que Mayra Vélez formaba parte de la red de tráfico transnacional denominada Cutino International también nos da indicios muy serios de que los fiscales de FECI la fiscal general Telma Aldana pues encubrieron y protegieron a Cutino International todos los denunciados por este caso son hemos presentado la denuncia penal en contra de Mayra Johanna Belin López en contra de Cutino International a través de su representante Renato Severino Severi Rivera en contra de los líderes de la estructura Marcos Cutino González Kenneth Biderman en contra del señor Marco Tulio Meda Mendoza y también en contra de la exfiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández y también hacemos la reserva en nuestra denuncia que los efectos de la misma se pueden extender también al personal de la Comisión Internacional contra la impunidad porque ellos también tuvieron en sus manos estas pruebas que involucraban a la exsecretaria del Ministerio Público la licenciada Mayra Vélez Bueno, tenemos información importante hay seguridad reforzada a las afueras del Congreso de la República es Marvin García que nos tiene toda la información al respecto Marvin, adelante Buenos días compañeros buenos días amigos televidentes nos encontramos en la novena avenida en la entrada principal al Congreso de la República donde puede observarse ya un gran contingente de agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría número 11 y de otras que están apoyando esto a raíz que a eso de las 9 de la mañana se espera que el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala se pueda reunir con la instancia de jefe de bloque para poder él presentar las necesidades que se tienen y por qué es que se debe de incrementar el presupuesto para el próximo año a raíz de ello es de que también a eso de las 7 de la mañana indicaron de que varios buses quienes están llegando al campus universitario estarán trasladando a estudiantes a frente al Congreso de la República hay que recordar que varios médicos han continuado con sus demandas y se han colocado acá frente al Congreso para poder presentar sus demandas de igual forma solicitarle a diputados del Congreso de la República para que puedan ellos no realizar un recorte en su presupuesto tal como se espera para el próximo año es por ello de que aún continúan algunos médicos en este sector ustedes ya indicamos pudieron observar parte del contingente de agentes de la Policía Nacional Civil quienes están al resguardo del Palacio Legislativo y la instancia de jefes de bloque espera que el rector de la universidad pueda asistir y presentar las pruebas necesarias para que la Comisión de Finanzas pueda modificar el rubro correspondiente al presupuesto para el próximo año de esta forma es que para evitar disturbios para evitar daños al Palacio Legislativo es que se haya enviado o se ha solicitado el apoyo de más agentes de la Policía Nacional Civil quien constantemente han llegado a través de varias autopatrullas hasta ese sector de esta forma se han colocado varios toldos y continúan los sindicatos de la universidad quienes continúan colocando energía eléctrica a todos estos toldos porque manifestaron que el día de hoy permanecerán en este sector como algunos médicos ya se han mantenido desde el día de ayer pueden observar toda la novena avenida de acá del lado de la entrada principal del Congreso de la República se mantiene de esta forma porque se teme que estudiantes encapuchados puedan llegar así como médicos de varios hospitales de departamentales puedan asistir el día de hoy en caravanas desde sus departamentos puedan llegar hasta el centro histórico de la ciudad capital y también presentar sus demandas ante el Congreso de la República nosotros nos mantendremos a la expectativa de este sector para que como se estará desarrollando el traslado de varios estudiantes quienes ya se están aglomerando en el campus universitario y posteriormente a través de varias unidades serán trasladados hasta este sector y como ustedes pueden observar de momento se han colocado más toldos quienes han solicitado algunos sindicatos de trabajadores administrativos de la Universidad de San Carlos de Guatemala lo que llama la atención es que está totalmente cerrado acá la novena avenida esto ha provocado un serio congestionamiento a esta hora de la mañana como repito vamos a estar a la expectativa en este sector porque en esta puerta principal estará ingresando el rector de la universidad para que se pueda sentar con la instancia de jefes de bloque y escuchar así sus peticiones y del por qué se necesita el dinero que están solicitando para el próximo año dentro de su presupuesto eso es lo que nosotros nos mantendremos acá en el congreso en las afueras para observar si se está desarrollando normalmente esta actividad cuando estén arribando los primeros estudiantes de la universidad de san carlos de guatemala de momento han descartado que se realicen bloqueos el día de hoy sino únicamente la presencia el plantón será frente al congreso de la república eso es lo que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana con imágenes de jose con zajay soy marvin garcía regresamos con ustedes a estudios centrales muy bien marvin garcía estaremos al pendiente de más información entonces se ha redoblado la seguridad a las afueras del congreso de la república también están instalados los médicos está a la espera de universitarios y el rector de la máxima casa de estudios la universidad de san carlos de guatemala para poder de esta manera también hablar con los diputados en relación al presupuesto al techo presupuestario para el próximo año de esto estaremos ampliando en breve pausa volvemos continuamos ahora con más noticias a través de una conferencia de prensa autoridades del ministerio público ofrecieron detalles de los más de 80 operativos que fueron realizados ayer por la mañana Guatemala Honduras y El Salvador realizaron los operativos escudo regional 3 en contra de extorsionistas y asesinos de pandillas del barrio 18 y de imitadores personas que se hacen pasar por pandilleros el monto defraudado de los pandilleros y los imitadores asciende a más de medio millón de quetzales estas clicas habían logrado defraudar a sus víctimas por una cantidad de 225 mil 600 quetzales transportistas a quienes desde ese centro carcelario el líder que se encontraba recluido en ese lugar les hacía exigencias y amenazas y el defraudado a la víctima corresponde a más de 300 mil quetzales tenemos a 6 víctimas especialmente a transportistas todos ellos que recorren en el área de occidente y dentro del total que fue defraudado asciende a más de 28 mil quetzales dentro de sus víctimas hay 9 identificados entre esos varios transportistas y algunas personas individuales y muy importante que la cantidad de dinero que fue defraudado a sus víctimas son más de 194 mil quetzales es importante porque la invitación que haría la fiscalía es que se denuncie porque todas estas personas sin saberlo en realidad nunca ocurrieron ningún peligro porque el grupo de imitadores justamente de eso se caracteriza de no tener una capacidad operativa de causarle daño a sus víctimas según las investigaciones del ministerio público los hechos sucedieron desde el año 2017 y se registraron asesinatos a transportistas y comerciantes por el tema de extorsión hoy se capturaron a 48 personas y dos menores de edad fueron conducidos a los juzgados de menores los capturados serán procesados por delitos de asesinato conspiración para el asesinato obstrucción extorsiva de tránsito asociación ilícita exacciones intimidatorias y extorsión dicho operativo pudo desarrollarse tras el convenio firmado entre los fiscales generales del triángulo norte de centroamérica quienes se comprometieron a trabajar de manera conjunta contra el crimen organizado los fiscales generales de guatemala honduras y el salvador firmaron un convenio para desarrollar acciones desde cada ente investigador y así trabajar en conjunto en las investigaciones parte de reconocer la presencia de ellos y poder firmar estos acuerdos para mejorar las prácticas compartir operativos compartir investigaciones y buenas prácticas entre los ministerios públicos hemos tenido la oportunidad desde el día de ayer de estar compartiendo con ellos a efecto de que los lazos de relaciones laborales se estrechen conjuntamente que creo que es necesario para poder unificar los esfuerzos que tenemos en este momento los ministerios públicos que hacer y fiscalías del triángulo norte en relación al combate a la criminalidad transnacional entendemos que de forma unificada podemos hacer un combate más eficaz a la criminalidad organizada esa es la finalidad que nos une esa es la finalidad por la cual estamos aquí el día de hoy porque entendemos que aisladamente no podemos luchar contra la criminalidad organizada con la firma del convenio tripartito también buscan compartir experiencias para capacitar e intercambiar ideas que pueden ayudar al trabajo al frente de cada ente de investigación aseguraron los fiscales cuando hablamos de la casa de los sueños rápidamente identificamos una fundación en Guatemala que ha dado a conocer obras de interés social en este caso ayudando a personas que lo necesitan con discapacidades diferentes hablamos de YB que ahora tiene una actividad este fin de semana que viene a solucionar muchos problemas pero que lo viene a invitar a usted a ser parte de esta nueva alternativa para poder apadrinar a niños con autismo hoy conmigo está María José y también y también a Jessica representantes de Guaybe para conocer esta actividad pero primero quisiéramos conocer qué es la fundación Guaybe para que guatemaltecos y también con nacionales a través de la Unión Americana nos puedan también aportar y ser parte de este proyecto que tiene una finalidad que es ayudar ok muchas gracias gracias pues sí fundación Guaybe es una fundación guatemalteca busca el bienestar de las familias guatemaltecas esto lo hacemos por medio de programas de terapia programas de educación y esto lo que hacemos bueno es ayudar para incluir a los niños y acompañar a las familias de estos niños de este programa el programa Atrévete que es para esto el evento que vamos a tener excelente bueno sabemos esta actividad que está programada para el día sábado hay algo muy especial es decir Guaybe siempre piensa en la familia para poder también ser parte del proyecto que nos tienen que sorpresa nos tienen para este fin de semana este evento es el día domingo es domingo 11 a partir de las 9 de la mañana los esperamos es una mañana familiar estamos programando un rally con diferentes obstáculos son 5 en total para que toda la familia nos pueda acompañar desde el chiquito de 3 años hasta el abuelito son diferentes obstáculos con diferentes dificultades son como un relevo va a ser una mañana de una experiencia diferente para que puedan compartir en familia tendremos food trucks bueno y la actividad pues la verdad super verdad sí divertida que puede integrar la familia tenemos premios para los primeros 3 ganadores a todos los participantes se les va a dar la medalla también verdad por formar parte de esta carrera así que están todos invitados claro Jessica cuando hablamos de la casa de los sueños rápido ubicamos un lugar muy hermoso en Guatemala que es muy visitado a ver cuéntanos donde está ubicado bueno pues tenemos dos sedes realmente verdad tenemos un entecpan en donde encontramos el restaurante y pues la granjita interactiva verdad y también un proyecto que todavía no no hemos abierto al público que ya viene ajá que es la casa de sueños verdad como habían dicho UYB significa casa de sueños y aquí en la ciudad tenemos también en San Cristóbal la otra sede en donde trabajamos el programa de atrévete verdad ahí pues ya trabajamos con los niños con autismo verdad que es a beneficio de esta carrera trabajamos en diferentes áreas con ellos verdad trabajamos tanto en terapia como en casa como en el colegio porque buscamos la autonomía de estos niños queremos que los niños con autismo logren hacer infinidad de cosas verdad que logren ir al colegio que aprendan matemáticas que puedan interactuar con otros niños que logran amarrarse un zapato vestirse solitos infinidad de cosas que uno como padre busca en los hijos verdad entonces son dos sedes verdad principalmente la que tenemos aquí que es para el programa y allá en donde tenemos el restaurante y la granjita verdad que los invitamos también excelente bueno María José cuando hablamos también de esta actividad del domingo hablamos de una donación simbólica por supuesto a los guatemaltecos cuánto es la donación en este caso y cuántas personas están por participar o cuántas personas están esperando que participen la donación es de doscientos quetzales esto incluye un equipo de cuatro personas entonces por los cuatro es la donación doscientos quetzales si quieren incluir a una persona adicional esta persona da una donación de cincuenta quetzales el máximo de participantes por equipo son cinco personas verdad pueden hacer su reservación del espacio haciendo el depósito a la cuenta de la fundación esta cuenta está en el vamos a dar el número en el caso para que pueda salir ahí en pantalla banco reformador a nombre de fundación YV el número es setecientos ocho quinientos uno doscientos ocho nos pueden se pueden comunicar al teléfono cuarenta cuarenta y seis cero dos cincuenta y uno o en las redes sociales de la fundación que estamos como fundación YV en Facebook e Instagram entonces cualquier consulta cualquier pregunta que tengan con lo que sea de la fundación ahí se pueden comunicar con nosotros a ver volvamos a repetir entonces el número de cuenta y el número telefónico para que los de Maltecos también puedan ya reservar su espacio claro que sí el número de cuentas en el banco reformador a nombre de fundación YV el número de setecientos ocho quinientos uno doscientos ocho el número de teléfono cuarenta cuarenta y seis cero dos cincuenta y uno y las redes sociales nos buscan como fundación YV ahora bien hay muchos guatemaltecos que están interesados en ser parte de este sueño de este proyecto no solo en la república guatemalteca sino también en la unión americana donde hay muchos con nacionales que siempre se prestan para poder aportar en esta clase de fundaciones en esta clase de proyectos que lo que busques es ayudar ¿cómo harían ellos para poder apadrinar este proyecto? claro que sí de la misma manera nos pueden ubicar en las redes sociales de la fundación nosotros les mandamos un informe de todos nuestros chiquitos para que puedan pues empezar a formar parte de este programa desde ciento cincuenta que sales pueden formar parte y pueden ser padrinos es un programa bien bonito se les mantiene informado de todo el progreso que han tenido estos chiquitos se les invita actividades que tengamos en la fundación del programa van siempre muy de la mano con su ahijado y conocen a la familia entonces es un programa súper bonito así que están bien invitados Jessica algo que quieras aportar para finalizar bueno realmente que los invitamos ¿verdad? para que sean parte de esta actividad que tenemos que es para toda la familia y que es a beneficio de nuestros niños ¿verdad? que al final de cuentas lo que queremos es que poderlos ayudar en todo y que puedan integrarse a la sociedad guatemalteca como cualquier otra persona y puedan desarrollarse y puedan llegar a ser adultos que beneficien al país ¿verdad? definitivamente María José muchas gracias pues sí los esperamos este domingo todavía hay suficientes espacios queremos invitarlos a que pasen una mañana junto a su familia o amigos a una experiencia diferente y por supuesto apoyando a Fundación YB bueno muchas gracias por haber estado con nosotros y escuchado amigo televidente es momento de ser parte de ese sueño de la casa de los sueños y por supuesto ayudar a esas personas que tanto no necesitan que usted se va a divertir en familia pausa volvemos en nuestro país existen más de 73 mil personas con discapacidad auditiva y más del 50% de ellos se queda sin recibir atención médica Anzagua es una asociación que se dedica a brindarles ayuda pero esta vez necesitan del buen corazón de los guatemaltecos a continuación les presentamos por qué estamos ubicados en la asociación nacional de sordos de guatemala una institución que se ha dedicado por años a ayudar a personas con problemas auditivos y también a sus familias estoy precisamente acá en una de las aulas en donde ellos reciben su terapia ustedes pueden observar que son varias las necesidades que ellos tienen ya que precisamente en el techo se puede ver no se encuentra en óptimas condiciones y está en mal estado situación que empeora el panorama cuando la lluvia inicia es por eso que ellos están solicitando apoyo para continuar ayudando a estos jóvenes el servicio que nosotros tenemos nada más se abarca para 60 personas que en este caso son pacientes no podemos brindarle a más de esta cantidad porque ya lo que cuso se nos sale de las manos también las terapistas con las que contamos ya por la población que tenemos se está necesitando contratar más por lo cual también es una deficiencia porque solo contamos con tres terapistas también la infraestructura el inmueble tenemos áreas donde por el clima por las lluvias que han hecho ya se está empezando a colapsar el techo a pesar de ello en la asociación ayudan a 55 niños y jóvenes con terapias de habla consulta externa atenciones psicológicas e impartiendo clases varios de ellos viajan desde el interior para ser beneficiados ya que los servicios son gratuitos ellos son bastante inquietos ellos cuando están trabajando todos son tranquilos pero de un ratito que les dé descanso ellos comienzan molestan molestan a su compañero es lo normal de un niño se divierten como todos normal para recaudar fondos los miembros tienen programada una actividad y así poder brindar a los pequeños un mejor lugar para desenvolverse el 7, 8 y 9 es una recolecta que vamos a realizar a través de alcancías esto consiste en que vamos a estar en puntos estratégicos pidiendo una colaboración a través de alcancías vamos a estar en 4 puntos en el punto del obelisco punto de la reforma punto de la zona 1 y punto del aeropuerto estos puntos consisten en que vamos a estar haciendo un llamado a la sociedad para que puedan contribuir con nosotros y hacer su donativo a través de las alcancías usted también puede ayudar realizando un depósito a la cuenta monetaria de Banrural 3921-0928-46 o bien comunicándose al teléfono 58 58 67 83 si desea información o participar como voluntario y de nuevo le reiteramos la invitación ya sea para que usted dé un aporte económico para ayudar a estos pequeños o bien con el voluntariado con imágenes de Werner Álvarez reportó para el noticiero de los guatemaltecos Luisa Velásquez bueno se acercan las fiestas de fin de año y por ello la municipalidad de Guatemala ha iniciado con los preparativos para el festival navideño del paseo de la sexta conozca que habrá de sorpresas aquí no hay nada hay gente nada yo aquí estoy y no puedo no 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 No, 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 no. Actividades que todos los guatemaltecos estarán esperando, Pilar, la pista de hielo, se recordará también aquel baladero gigante y mucha variedad de gastronomía muy propia de esta época. Atracciones hermosas para que se diviertan grandes y chicas. ¿Y tú? Yo también, yo ya me fui a divertir y estuvo genial. Y nos llevamos a los camarones a hacer todo el equipo de producción. De acuerdo. Perfecto. Bueno, de esta manera le estamos agradeciendo a usted el privilegio de haberle informado esta mañana. Sin embargo, hay noticias y detalles que usted debe conocer, sobre todo de la Ruta Nacional 14. Así es, Pilar. Y es que sigue la actividad, sigue la medida de prevención, sigue cerrada la Ruta Nacional 14. Ya autoridades de Provial, brigadas de Provial está en el lugar. También está la Policía Nacional Civil también en respaldo. Por eso se está desviando ciertos kilómetros para que usted lo tome en cuenta. Hay ciertos desvíos para que usted se incorpore a la Ruta Interamericana y también a la Ruta al Sur, al Pacífico. El Volcan de Fuego sigue activo, por lo cual se mantiene esta medida de prevención. Y es que hay que tomar en cuenta también que hay que estar muy atentos a la situación de la información por las entidades correspondientes, oficiales, para tener en cuenta qué actividades se está desarrollando y qué magnitud pueda tener el evento para poder de esta manera hacerlo ya oficial por medio de estas instituciones. Por el momento, oficialmente se mantiene cerrada ya más de 24 horas, Pilar. Ahí tenemos la imagen. Se mantiene cerrada. Acá está la codificación. Hay que respetar también los transportistas, en este caso, transporte pesado, extraurbano, liviano, motociclistas. Respetar las indicaciones de los brigadas de Provial porque ellos están al resguardo de su vida y, por supuesto, también evitar algún lajar que descienda de estas barrancas. Llega a este punto, como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. Se lo informamos en este momento para que usted esté enterado y no le tome por sorpresa esta situación. Así estará la Ruta Nacional 14 hasta Nuevo Aviso. Por el momento, la ruta cerrada. Se ha continuado el monitoreo. Aún cuando pareciera menor o mínima la actividad del volcán, pues las autoridades han determinado que es mejor prevenir. Es importante, sobre todo, atender y respetar el monitoreo que ya están haciendo las autoridades, quienes son los entes que nos indican si es posible utilizarla o no. Y en este caso, han decidido cerrarla. Así es, Pilar. Bueno, amigo televidente, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión de noticias, agradeciendo, como siempre, su preferencia. Que tenga un día extraordinario.